De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, Alberto Fernández salió ayer de Lota Mendi con su hijo Francisco, su mujer Fabiola Llanes, a Olivos, y se supone que este es el plazo, este fin de semana de Semana Santa, que le dijo a sus colaboradores que se iba a tomar para hacer los anuncios pertinentes de los cambios de gabinete que se vienen. Es difícil por ahora prever qué profundidad va a tener el cambio de gabinete, pero la primera decisión que debía tomar, ya está clara que la tomó y es quizás la más relevante de todas en términos de lo que va a pasar hacia adelante con su gobierno, que es el empoderamiento de Martín Guzmán, el Ministro de Economía, que fue él personalmente a televisión a decir que tenían que alinearse y gobernar con los que estuvieran de acuerdo con la política económica, y quedó como la conducción del equipo económico, claramente Martín Guzmán, después de esa situación, cuando era apuntado por muchos de los integrantes del gobierno, del kirchnerismo y de la cámpora, como el responsable de una situación que según el kirchnerismo y la cámpora, rompe con el contrato electoral que ellos tenían y explica el resultado electoral de haber perdido las elecciones. Pero bueno, empoderado Martín Guzmán, había una segunda cuestión cuando Martín Guzmán dice, bueno, pero ahora vamos a gobernar con los que estén de acuerdo con nuestra política económica. ¿Eso qué significaba? Dos decisiones por lo menos que son resistidas y que ahora hay que ejecutar. Una que en realidad tiene que ver con las retenciones al trigo, maíz y soja, que un sector venía pidiendo abiertamente a Roberto Felletti, el secretario de Comercio Interior, que se aumentaran, y que dijo Martín Guzmán y el presidente de la Nación, es una decisión tomada, no se van a subir las retenciones. Y Felletti se lo comunicaron en privado, si querés seguir en el gobierno, no podés seguir cuestionando las decisiones del presidente y eso ya es una decisión tomada, porque la soja paga el 33% y los demás pagan entre un 7 y un 11%. Entonces dijeron a Felletti, si te querés quedar, no más cuestionamientos a decisiones tomadas por parte del presidente. Después viene la otra, que es una cuyo resultado se vio en el día de ayer, que es con la convocatoria a las audiencias públicas, que es un prerequisito indispensable para poder aumentar nuevamente las tarifas de luz y gas en el área metropolitana sobre todo. Martín Guzmán venía diciendo, va a haber quita de subsidios para los sectores de mayor poder adquisitivo y con el único incremento que hubo hasta ahora, que fue en el mes de marzo, del 20%, no alcanza. Tenemos que acompañar mejor la inflación para no aumentar el peso de los subsidios en el presupuesto. Todo lo que no pagamos los usuarios significa que hay que financiarlo con subsidios del Estado. En ese contexto, además, hay una discusión más profunda que tiene que ver con que Guzmán dice, y además este es un mal subsidio, salvo al que realmente no puede pagar a través de tarifa social, no deberíamos estar subsidiando el consumo de Nore, de Sur, de los clientes y de Metrogas, porque hay varias razones. Primero que la energía es muy cara en el mundo, nosotros no estamos acostumbrados a pagar lo que la energía vale como usuarios, eso hace también que haya un consumo más irresponsable de esa energía, que al no tener que pagarla en su precio, en la totalidad del precio, también hace que haya un desperdicio. Y además la idea, que Guzmán lo ha dicho muchas veces, de que es un subsidio a los ricos, o que subsidia a una parte de la población rica que no lo necesita, o sea que es un subsidio injusto, que te genera un déficit, te genera problemas en las cuentas públicas, pero que además no tiene sentido tenerlo. No es lo que cree el kirchnerismo, mucho menos Axel Kicillof, porque además esta suba va a impactar en el área metropolitana, es decir, capital y conurbano en la provincia de Buenos Aires, viene diciendo Kicillof, no hay más margen para más ajuste, voy a defender, y cuando pude y fui Ministro de Economía, yo defendí el bolsillo, y dijo, no solo de las clases populares, sino de las clases medias. Y ahí está hablando directamente del tema de las tarifas. Entonces, ¿qué le están diciendo? Con la inflación del 6,7% del mes de marzo, la más alta en los últimos 20 años, ¿vas a meter más incremento de precios? ¿Vas a la gente que todavía no puede recuperar el poder adquisitivo, el salario, le vas a meter una mega suba en la tarifa en los servicios públicos? Bueno, Guzmán está determinado a hacerlo, el subsecretario de Energía, Basualdo, a quien él ya quiso echar, y la Cámpora debió sostenerlo en su cargo, porque la Cámpora armó un escándalo, dijo que no lo podía echar, y Alberto Fernández en ese momento no echó a Basualdo, a pesar de que es un subsecretario al que el Ministro no pudo echar, le había elevado un informe a Martín Guzmán, diciéndole que, primero lleno de críticas a la dirección de la política económica, pero más diciendo que no hay necesidad de subir tarifas. Hubo que cambiar ese informe, también le ponían trabas para el llamado a audiencias públicas, entonces en la medida en que se demorara el llamado a audiencias públicas, no iba a poder incrementar este segundo aumento. Bueno, ahora salió el informe, lo van a obligar a Basualdo, ¿va a irse el gobierno o va a reescribir ese informe? Hay que ver qué pasa, es una pieza en un punto chiquita porque es un subsecretario, pero es muy importante para entender qué orientación va a tomar el gobierno y cuál va a ser la reacción de Alberto Fernández con los cambios que se vienen. Entonces, ahora va a haber audiencia pública, va a haber un segundo incremento, que el gobierno todavía no lo dijo, pero va a ser de aproximadamente otro 20%, para que las tarifas de Edenor, de Sur y Metrogas suban en promedio un 40%, que dicen si el salario el año pasado subió 53% de los privados, registrados, etcétera, pero un 80% de la suba salarial del año pasado. O sea que va a terminar siendo un incremento de un acumulado entre el de marzo y el que se viene en junio, de un 40%, más los que van a tener que pagar la tarifa completa por recibir la quita total del subsidio. Eso todavía no está claro cómo van a ser la famosa segmentación, si es por domicilio, por ubicación, por ingreso, pero va a haber un sector que va a tener un incremento todavía mayor, porque directamente le van a quitar todos los subsidios. Así que hasta ahora lo que uno puede leer de lo que pasó, después de los cuestionamientos tan grandes que recibió Guzmán, es que la decisión de Alberto Fernández es sostener a Martín Guzmán y darle incluso herramientas para avanzar con la suba de las tarifas, que por supuesto que está también en el contexto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero a pesar de la resistencia de la Cámpora, del kirchnerismo y de Axel Kicillof, el próximo paso, todo indica, porque estos son los pasos que están dando ahora, va a ser anunciar o avanzar en dirección a el próximo aumento de tarifas de servicios públicos, sobre todo en el área metropolitana.